de esta forma yo me gano la vida hola quiz como han estado todo este mes coño sin subir videos bueno para este domingo tengo algo planeado que va a estar muy interesante querer saberlo así que acompáñenme en esta hermosa hermosa nueva aventura hoy es domingo y tenemos algo planeado que les va a gustar mucho el día de hoy me encuentro en el cuento Nace para dirigirme hasta el cementerio y poder visitar a esos niños que cuando ustedes van al cementerio a visitar a sus difuntos hay unos niños menores de niños de 7, 8 años que están con sus baldes y te dicen señor por favor yo te lo voy a llenar agua yo te voy a atender te lo voy a limpiar tu nicho pero les miras la ropa y te das cuenta que estos niños no tienen ni siquiera con que vestirse o vienen así a trabajar aunque no deberían trabajar pero vienen con una sandalia con lo que tengan hoy voy a ir a entrevistarlos y a ver cuál es la situación que viven ellos en su casa y por qué motivos que sus padres les dejan venir a trabajar hasta el cementerio así que acompáñenme allá vamos estamos yendo en la ruta para llegar hasta nuestro destino ya que irse en taxi sería un lujo bueno queridos como verán nos encontramos aquí en el cementerio general para poder entrevistar a estos niños pido disculpas a todos estos difuntos que me encuentro grabando aquí sin su consentimiento no vaya a ser que a mis espaldas se esté moviendo algo o alguien como había quedado vamos a entrevistar a estos pequeños niños que trabajan con sus baldes para poder ganar unos cuantos céntimos y llevar un poco de dinero a su familia vamos a conocer un poco de sus historias de las experiencias que viven ellos cada domingo y cuánto dinero pueden recaudar haciendo este tipo de trabajos estamos hablando de un niño o niños que no sobrepasan los 10 años de edad lo cual es muy triste poder ver a estos niños trabajando en estas condiciones de lo contrario ellos tendrían que estar estudiando jugando y estar al lado de sus padres bueno en fin espero que me brinden estos niños la oportunidad de que me compartan sus experiencias entonces vayamos a entrevistar a estos nuevos quiz a los que conoceremos acompáñenme mientras me encontraba grabando aparecieron dos niños de los cuales ya les había comentado vamos a hacerles una pregunta para ver qué es lo que nos tienen que decir ellos acerca del trabajo que realizan cada domingo a estas horas en el cementerio soy muchacho provinciano me levanto bien temprano para ir con mis hermanos hola que tal me llamo Edel y tengo nueve años hola me llamo Jefferson tengo nueve años vengo todos los domingos de las nueve de la mañana trabajo en cementerio desde las nueve de la mañana hasta tarde ¿quién te ha enviado acá? ellos solo me vengo porque me gusta trabajar ¿te gusta venir solo porque te gusta trabajar? sí ¿tu mamá qué hace? no trabaja en mi casa en mi casa ¿tu mamá trabaja en tu casa lavando ropa? en cocina ¿cuál es tu trabajo más principal? lavar los floreros limpiar los nichos y ayudar a las personas que me dicen que bien ¿tu mamá qué opina al respecto sobre el trabajo que haces aquí? mi mamá anda nomás a trabajar y darle lata a mi mamá para que cocine ¿a qué hora te vas a tu casa? a las 5 o a las 4 a las 5 o a las 4 de la tarde sí ¿y cuánto es lo máximo que puedes recaudar limpiando floreros? 25 o 30 ¿y tu mamá te da una parte tu propina algo? cuando yo hago 15 a mi mamá yo le doy 10 y para un chanchito yo pongo 5 o 6 veces ¿estás ahorrando? sí muy bien edercito una última pregunta ¿en qué grado estás? cuarto ¿cuarto de primaria? sí ¿en qué colegio estudias? Simón Bolívar quiero que sepan en las condiciones en las que se encuentran estos niños y tomen un poco de conciencia para poder mejorar su situación y que tengan una vida más plena y así puedan ellos desarrollarse como niños estudiar y no tener que estar trabajando a una edad muy corta no tengo padre ni madre ni ni mi madre solo tengo la esperanza ay 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 de tu como habrán podido observar ya acabamos de entrevistar a un pequeño que se llama Eder del cual tenía 9 años ahora vamos a buscar a otro pequeño y poder entrevistarle para conocer un poco más más de su historia y aparte de ello también que nos haga el servicio de limpiar nuestros maceteros de mi difunto abuelo vamos a buscar a otro niño pero bueno aquí está hola que tal ¿cuál es tu nombre? hola me llamo Javier tengo 11 años estoy trabajando desde las 8 de la mañana limpiando nichos y estoy traiendo agüitas para poner a los floreros tengo que trabajar porque tengo que llevar dinero a mi casa estudio en Simón Bolívar estoy en sexto grado de primaria mi mamá trabaja en mi casa nomás no hace nada mi papá trabaja en una obra que se llama Tichín tengo tres hermanos mayores ¿me puedes presentar a tus hermanos? el otro se llama Javier el otro se llama George el otro se llama este el otro se llama José José ya es ahora vamos a ver el trabajo que tú realizas Javier cuéntanos ¿qué es lo primero que haces? tienes que sacar los floreros ¿no? sí ya está joven bueno como podrán observar aquí tenemos a Javiercito que está en plena chamba limpiando los maceteros maceteros se ven la necesidad de tener que trabajar ya que tienen que solventar sus estudios su comida de esta forma yo me gano la vida bueno queridos quiz esa es la manera en que un niño que trabaja en el cementerio se gana la vida de sol a sol prácticamente porque estas horas como ustedes sabrán y como ustedes han ido varias veces al cementerio a visitar a sus difuntos hace un calor de miércoles ellos se matan cada domingo desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde limpiando y fregando floreros espero que lo piensen mucho y piensen a valorar el alimento que sus padres les dan bueno chicos eso fue todo por hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta estas alturas del video y espero que estos dos testimonios les haya llegado al corazón y así podamos apoyar a estos pequeños niños que se matan trabajando para ganarse un sol por cada limpiada la verdad esta situación en la que viven ellos es muy triste y algún día espero que se pueda mejorar o alguien pueda tomar conciencia sobre ellos y brindarles apoyo a sus familias y a ellos porque son unos niños bueno chicos eso fue todo por hoy muchas gracias cuis y discúlpenme por no subir videos por más de un mes ya que como les había dicho estoy muy feliz para contarles esto ok muchas gracias y espero que tengan un hermoso fin de semana a la hora o el día en el que me estén viendo que tengan un buen puto día adiós cuis un saludo un saludo